Cuando el congresista demócrata Bob Menéndez habla de que en una carta abierta le pide a Pompeo que impida o trate este tema de la reelección indefinida en la República Dominicana ¡Uh! Vieron el demonio, vieron el demonio Ese líder del Senado de los Estados Unidos ha pedido abiertamente en una carta que Estados Unidos se oponga a los aprestos reeleccionistas de Danilo Medina más allá del 20 ¡Ah! Lo quieren ahora satanizar el tema